Esto es lo que se llama un arrocito cocinado a nivel de la naturaleza. Bueno, el arroz tiene sus químicos, pero es en la producción cuando lo producen. Pero aquí en este anafe, jeje, miren aquí, con carbón, haciendo un arrocito, con carbón. Para que ustedes vean, arrocito cocinado a nivel de el carbón. Y no es que estamos, de verdad, desforestando, ni mucho menos tumbando árboles para hacer carbón. Eso es de los palos secos que se hace de ese carbón. El arrocito, el guineo ahí mismo también, el guineo, para acompañar el arroz. Dice en el valle por ahí, ay mamá, quiere un poquito, tú supiste, jeje. Una comidita a nivel de campo, ese va también, después que se despegue el arrocito allí, se va a poner esa carnita allí en el carbón. La habichuela ahí también, en el carbón. Una comidita a nivel de campo, mirenlo ahí. Es un anafe de aro, aro de goma de vehículo, preparado ese anafe, pero la naturaleza. Gracias. Gracias.